El mes pasado, Israel entró a la ciudad de Ramallah, desmanteló un canal de televisión y se llevó los equipos. Lo mismo hizo con varias estaciones de radio. No nos permite espacio radioeléctrico. Así sea. No nos lo permite. Entonces, con muchas dificultades. Pero hoy pienso que hay un número cada día más creciente de buscadores de la verdad. No solo palestinos, sino de todas partes. Lo alentador es que hay muchos judíos entre ellos que están difundiendo la verdad. Y esto es sumamente valioso. Un Shlomo Sanz, un Norman Fenkelstein, un Ilan Pappé, un Israel Shahak. Sus aportes han sido valiosísimos. Porque un Gideon Levy que vive allí, que desde ahí denuncia lo que ocurre, su trabajo es sumamente valioso. Una Amir Ahaz que vive allí y que denuncia las prácticas israelíes es sumamente valiosa. Recién decíamos que, por suerte, ahora los medios alternativos constituyen una alternativa que no existía hace 15 años. Y cada día estos medios conquistan nuevos espacios. Y tienen un rol más activo. Estamos intentando lo que podamos y lo que esté a nuestro alcance. Lamentablemente nuestros recursos son muy limitados. Y las prohibiciones israelíes son enormes. Una empresa, ¿quién la nombra, quién la corona, para borrar del mapa a un pueblo o a un país? O para colocar en el mapa a un país o a un pueblo. Esto es el manejo de las grandes empresas que responden a los intereses de las grandes potencias. Y esto se contradice con la voluntad de la humanidad y se contradice con la voluntad de la comunidad internacional expresada en la resolución de Naciones Unidas que reconoce al Estado de Palestina. Entonces, es poco serio de parte de Google para ser muy diplomático. Es poco serio de parte de ellos. Es inaceptable, pero ellos podrán borrar a quien sea. Y esto no se compadece con la realidad. Existimos muy a su pesar. Y vamos a existir también muy a su pesar y a pesar de otros también. El pueblo de esta región hermosa que se asemeja a mi tierra. Así que, un cariño especial.